De una vez confirmada la victoria de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos, las bolsas cayeron hasta en un 4%. Los mercados se desploman tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. A la caída generalizada de las bolsas asiáticas se suma la de los principales parques europeos. Las pérdidas más abultadas corresponden al índice Nikkei de Tokio, que cerró con un retroceso del 5,36% cuando todavía estaba por confirmarse el triunfo electoral del republicano. Mientras que Seúl cerró con un retroceso del 2,25% y Shanghái lo hizo con una caída del 0,62%. En España el principal indicador de la bolsa, el IBEX 35, bajaba un 2,45% pocos minutos después de iniciar la sesión con un desplome cercano al 4%. Mientras que Milán abría con un desplome del 3%, seguido de cerca por Frankfurt, que bajaba un 2,9%. París cedía un 2,86% y Londres lo hacía un 2,12%. La victoria de Trump también afectaba a las divisas y hacía dispararse al euro más de dos centavos frente al dólar. Mientras que en Londres la libra esterlina subía el 0,27% frente al dólar. Y el oro, un tradicional refugio para los inversores, avanzaba en torno al 4%.